No volverán a verte mis ojos mujer Y tu nombre hermoso también se olvidará Me voy decepcionado por ti mala mujer Mejor me voy lejos para nunca más volver Si algún día tienes mujer un desengaño El sabor del dulce se te convierte en hiel Entonces sufrirás y lo comprenderás Que esta despedida es para siempre infiel mujer No volverán a verte mis ojos mujer Y tu nombre hermoso también se olvidará Me voy decepcionado por ti mala mujer Mejor me voy lejos para nunca más volver Si algún día tienes mujer un desengaño Que el sabor del dulce se te convierte en hiel Entonces sufrirás y lo comprenderás Que esta despedida es para siempre infiel mujer